Cuando compro unas zapatillas no es sinónimo de que las vaya a estrenar. Esas zapatillas que te combinen con absolutamente todo. Las zapatillas negras me dan bastante toque. En una etapa de mi vida tuve un serio problema con esto. Y el quinto par de sneakers que creo que es fundamental tener, Jordans, Unomid... Sin duda estamos totalmente adictos a comprar zapatillas. Y yo me incluyo, yo soy el primero. Encima me pasa algo muy curioso y es que compro zapatillas pero no para utilizarlas. No para utilizarlas de la manera que entiende todo el mundo, que es utilizándolas en la calle. Es un vistazo rápido a mi colección, más o menos tengo como unos 30 o unos 35 pares. Más de la mitad de ellas no las he utilizado. Las he utilizado para crear vídeos y para crear outfits como creador de contenido. Realmente nunca han pisado la calle. Realmente has escuchado muchísimas veces que las zapatillas están para usarlas. Y te tengo que decir que yo también disfruto de unas zapatillas cuando están totalmente clean en mi habitación. Cuando compro unas zapatillas no es sinónimo de que las vaya a estrenar. Hace más de un año que hay zapatillas que he comprado y aún no las he utilizado por la calle. Es una cosa que voy haciendo cada vez menos. Pero te tengo que decir que yo disfruto el hecho de saber que tengo unas zapatillas totalmente clean. Cuando llegue el día idóneo estrenarlas. Muchas veces cuando visito un nuevo país o cuando me voy de viaje estreno unas nuevas zapatillas. Porque en los últimos 6 meses sí que es verdad que he estrenado muchas de las zapatillas que tenía nuevas totalmente. Pero aún me quedan muchas que no he utilizado aún. Realmente me estoy dando cuenta de que en mi día a día solo utilizo unos 5 pares. Estos 5 pares creo que son fundamentales. Hoy vamos a ir desglosando estos 5 pares. Suscríbete al canal, voy a estar generando mucho contenido que seguramente te ayudará. Y puedes seguirme en mis redes sociales. Publico contenido sobre ropa, sneakers, outfits, inspiración. Y con esto dicho, empezamos. Las primeras zapatillas y creo que es una base fundamental. Te gusten más o menos las zapatillas. Las zapatillas que te combinen con absolutamente todo. Esto puede ser unas zapatillas blancas, negras, que tengan los dos colores. O zapatillas que sean de colores neutros. A mí me gustan mucho más las zapatillas tirando a blancas. A mí solo tengo una zapatilla de color negro en mi colección. Y es porque a lo largo de los años me he dado cuenta que las zapatillas negras me dan bastante toque. Las zapatillas en un color oscuro dan muchísima menos impresión que unas zapatillas en color blanco. A veces me da el hecho de tener que subir talla. Me veo el pie muy pequeño. Esto es realmente una cosa que no me gusta. Hay gente que le gusta que me quede las zapatillas justas. Pero a mí no me gusta ver esa sensación de pie pequeño. Yo tengo un 42,5 real, pero siempre compro en todas mis zapatillas el 43. Alguna vez que he comprado zapatillas en color negro, he incluso comprado la talla 44. Siempre me dan un aspecto como que me quedan pequeñas. Como que mi pie se ve muy pequeño. Recientemente ha salido el Jordan 4, el Brett, el Ray Majin. Y no la he comprado por este motivo. Ya de por sí, un Jordan 4 es bastante justo al pie. Y sé que realmente es una zapatilla que no me voy a poner. Aunque sea un clásico y aunque sí que me gustaría tenerla en mi colección. Tengo que ser sensato y decir que no la voy a utilizar. Que me la voy a poner un día y me va a acabar dando toque. Aunque no considero que las zapatillas negras o oscuras sean malas opciones para zapatillas que combinen con toda tu ropa. Tengo un vídeo de zapatillas que combinan con todo que podéis chequear. Pero lo que está claro es que esta zapatilla siempre te la vas a querer poner. Segundo tipo de zapatilla que siempre me pongo, absolutamente me pongo, seguramente me la habéis escuchado en otros vídeos. Son zapatillas de Rani. Es mi modelo favorito, son las 9.90 de New Balance. Es una tendencia que en los últimos años está muy en auge. Las zapatillas que antes utilizaba tu tío, tu padre, zapatillas de abuelo... Pues ahora mismo son muy cool. En un principio no me quise adentrar en esta estética retro running. Este tipo de zapatillas suelen ser muy picudas, muy en punta. Normalmente pienso que ese tipo de zapatillas no me quedan bien. Pero obviamente he encontrado algún modelo que casa perfectamente conmigo. De las zapatillas que más utilizo. Las siguientes zapatillas de las que vamos a hablar son unas zapatillas que sean realmente muy cómodas. Necesitas tener algo cómodo o muy cómodo en tu rotación. El ejemplo que os voy a poner hoy, la zapatilla como que yo tengo más cómoda, son las Yeezy Slides. Sí, lo sé, son unas chanclas. Pero yo realmente las utilizo en invierno, las utilizo en verano y las utilizo en todas las estaciones del año. Tengo cinco pares más que están absolutamente nuevas. Y las voy estrenando cada verano. Cada verano o cada cierto tiempo utilizo unas nuevas. En una etapa de medida tuve un serio problema con este tipo de chanclas. Aficioné demasiado a comprarlas. Ser compulsivo, o sea, de querer absolutamente tener todos los colores. Me di cuenta de que era un poco estúpido, la verdad. También con el boom de estas chanclas he tenido cinco o incluso seis modelos de la Adilet 22 de Adidas. Los modelos no tienen nada que ver una con la otra. Compré unos seis pares de esa Adilet 22 y realmente fue una de las peores compras de mi vida. Considero que con un par es totalmente suficiente. Y como no, acabé vendiendo absolutamente todas. Aficioné de unas que realmente las utilizo cuando me voy a la ducha o cuando estoy por casa. El siguiente tipo de zapatillas del que vamos a hablar es una... Yo por lo menos a veces me apetece ponerme algo que sea más especial. Que sea de un color determinado, de un color más llamativo. Realmente de alguna zapatilla que tenga alguna colaboración un poquito más caras. Y que te las quieras poner a un momento más especial. Soy un gran fan de las zapatillas en color amarillo. Con dos pares. Una es la Jordan 4 Lightning y la otra la Air Force One Mi de Off-White. La color amarillo. Esta última me la he puesto muchísimas veces. Creo que cuando salió absolutamente nadie le hizo ni caso. Yo y otras dos personas hicimos una review en redes sociales de ella. A partir de esa review muchísima gente se ha replanteado comprársela. Es una de las mejores compras que hice a finales del año 2023. Y el quinto par de sneakers que creo que es fundamental tener. Un Jordan Retro. Aquí no estoy hablando de Jordans 1.000. Jordans de la variante que no son retros. Un Jordan que sea retro. Un colorway que Michael Jordan utilizó en la cancha. Actualmente tengo dos. Jordans 1, el Chicago. La única Jordans 1 que tengo. Que la tengo dos veces. Una que ya utilicé. Que fue cuando me fui a Nueva York. Y luego tengo otro par. Que lo tengo única y exclusivamente cogiendo polvo. Tener un segundo par de este release. El segundo Jordan Retro que tengo. Que también lo tengo dos veces. Es el Jordan 3 Fire Red. Es mi zapatilla favorita. Tenemos que ser sinceros. Y decir que no utilizamos todas las zapatillas que tenemos. Como te digo absolutamente en todos mis vídeos. Este es mi conocimiento que yo os doy a vosotros. Pero tu conocimiento es muy importante. Déjame en comentarios. Que zapatillas son esenciales para ti. Seguro que hay muchísimos más tipos que son esenciales. Y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.